A ustedes, el número 5, Gallardo de la Insignia. Estamos disfrutando del evento número 33 en nuestro programa de competencia, Botrillos, de 25 hasta 30 meses en proceso de adiestramiento. Hermosa mía, agradecemos a los siguientes oficiadores. Tijuana, Horizon Military Academy, Laboratorios Toredo, Paso Tracker, Criadero J.H., Gold Horn, Hacienda Cinco Estrella, Restaurante La Costa, Criadero La Esperanza y la Florida Paso Fino Horse Association.